Afortunadamente está lista. Todavía los chicos no la pueden estrenar, que están esperando ansiosamente, pero bueno, hay que esperar todavía unos días, que termine bien el secado de la laca. Y cálculo que ya la semana que viene nos falta subir los aros y ya estaríamos para empezar. ¿Cuánto tiempo de construcción tuvo la cancha? Bueno, la cancha en realidad estaba prevista para 14 días, pero se nos retrasa un poquito, porque nos falta un poco de madera, el llevado de madera, y demoró 21 días más o menos en total. ¿Cuántos metros cubiertos tiene la cancha de parque? Mira, la cancha de parque total tiene 600 metros. En realidad fueron como dos decisiones. Primero se hizo un primer emprendimiento de 400 metros y después, bueno, la subcomisión estuvo viendo de poder hacer para entrenamientos dos canchas transversales, para poder entrenar dos categorías al mismo tiempo. Entonces, bueno, se sumaron un par de metros más, que fue lo que demoró, el llegado de la madera y todo. Pero bueno, afortunadamente ya está todo listo. ¿De cuánto fue la inversión? Y la inversión final aproximadamente ronda los 250 mil pesos. Toda una inversión es muy importante para el club. Sí, la verdad que para todos los papás de la subcomisión es un esfuerzo muy grande. Incluso, bueno, seguimos pagando, vamos a tener dos años intensos de rifas y locros. Y ahora mismo, no más en los carnavales, tenemos un puesto con choripanes y hamburguesas. Todo es para solventar los gastos de la cancha. Pero bueno, ya la tenemos y ya los chicos la pueden empezar a disfrutar. ¿Cuál es la importancia para el club de tener este tipo de cancha? Y mira, en lo deportivo yo creo que se va a disminuir un montón los riesgos de lesiones en los chicos. Que es lo más importante que nosotros consideramos como papás, disminuir el riesgo de lesiones. Este año hemos tenido varios chicos con lesiones importantes. Y bueno, yo creo que eso nos va a arredituar en mejores jugadores. Y también el hecho de que esto es una mejora para el club. Hace muchos años que no se hace nada en el Bochas. Y lograr esto es un avance bárbaro. Estamos chochos, la verdad. Y bueno, nos queda la pintura, que también lo vamos a hacer a pulmón. Con los chicos, si Dios quiere. Está previsto para dentro de 15 días. Un sábado y un domingo de pintada de todos. Así que bueno, los esperamos. Si quieren ir a hacernos una nota, que ahí vamos a estar. Nalí, la pregunta obligada. ¿Cuándo se inaugura? Mira, la inauguración oficial está prevista para finales de marzo. En lo posible, porque por eso te digo que queremos tener pintado el club también. O sea, la verdad que estamos con ganas de no estrenarla así, sino tenerle la cara también al club lavada un poco. Aunque sea la parte de la cancha, no vamos a lograr todo, pero por parte.